Hola a todos, bienvenidos al canal y si te gusta mi contenido pues dale like, comenta, comparte, suscríbete que me motiva y me apoya bastante También puedes hacerte miembro en la descripción, si tienes alguna dudita o algo está el facebook también Y pues bueno vamos a reparar esta cafetera de jarra, pues principalmente estas solamente fallan o de la clavija Que tienes que checarla estirando o de la parte de abajo de la base, casi siempre eso Y ya en casos un poco más raros el apagador, pero casi siempre es la parte de abajo Ahorita te voy a mostrar donde y te voy a explicar por qué Mira, vamos a, esta base no le movemos nada y ahora vamos a checar esta base Esta base pues, estos pines que se alcanzan a ver ahí, dos, ahí es donde hace contacto la base de la cafetera Entonces hay veces que uno de estos nada más se mueve y desde arriba los podemos nivelar o ajustar Pero en esta ocasión ya no se puede, entonces vamos a destapar Y aquí te voy a ir explicando por si no se alcanza a ver en el video También te comento que ya no me da mucho tiempo de contestar comentarios Son bastantes los que me llegan, son más de 500 al día, entonces no puedo, créanme Trato de hacer la mayor contestación que se puede, pero hay veces que ya no me da, no me da tiempo Y pues YouTube es un hobby, no es mi trabajo, entonces también comprendanme en ese aspecto Y pues bueno, miren, aquí ya al tener la base lo que vamos a checar es en la parte de abajo, mira Una de esas patitas está derretida, entonces al sobrecalentarse y derretirse hizo que se bajara Y por ende no va a hacer contacto lo que son las terminales de la cafetera Mira, ¿qué tenemos que hacer ahí? Pues solamente quitar el tornillito, limpiarle, volverle a poner el tornillo Y prácticamente ya quedan a su nivel Mira, ahí ya se alcanzan a ver las dos y a su nivel Entonces te voy a mostrar ahorita a ver si lo quito para que veas cómo se quita y cómo se debe de ajustar Y bueno, también si quieres algún video en especial, trato de traerlo al canal Tengo mucho video adelantado, entonces a lo mejor si me piden una horita Yo lo subo dentro de dos, tres meses, ese es el gran detalle Porque ahorita ya tengo varios videos pregrabados Y pues bueno, ya se vienen lo que son este otro tipo de contenido también Que es sobre lo mismo, pero pues sobre qué aparatos comprar, qué aparatos no Ya que esos me han pedido bastante Y pues bueno, miren, aquí ya la tenemos armadita y todo Y pues para armar es bastante fácil, solamente checa cómo quitaste, hacia dónde va el cable El cable te va a dar prácticamente la dirección hacia dónde va ¿Por qué? Porque el cable tiene dobleces Entonces el cable te va a indicar hacia dónde es Recuerda que también manejamos refacción Tenemos nuestra tienda en Mercado Libre También la manejamos online También te la podemos mandar por nuestra cuenta si eres técnico Pues porque ya al comprar en Bonche, pues se te deja más barato O por mayoreo, como se le dice Y te manejamos todo tipo de refacción Reparaciones prácticamente, no pongo ni datos ni nada Porque no me da mucho tiempo Siempre andamos bastante saturados Siempre tenemos trabajo hasta para una semana después Entonces se nos hace difícil ir a varias zonas de la Ciudad de México Así que solamente trabajo en dos delegaciones Coajimalpa y Huixquilucan Ahí está Solamente recuerda apretar bien los tornillos Que no se te olvide ninguno Ya que si se queda como que de lado Puede quedar chueca la base Y no te va a calentar aunque lo hayas puesto bien Y miren aquí ya está Ahora listo Le ponemos su basecita Ahí está Prendemos Y ¿Qué hubo? Ya quedó Apagamos, prendemos, apagamos, prendemos Y miren, listo ¿Ya vieron? Y pues bueno Eso es todo Espero que te haya gustado Ya sabes Si te gusta mi contenido Dale un gran like Que es gratis Y me apoya bastante Entonces Pues nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao